permite que descienda fuego del cielo y consuma este altar. Y dice la Palabra del Señor que al instante comienza a caer fuego del cielo y dice que consumió el altar de tal manera que hasta las piedras se consumieron. Mire mi hermano, cuando la Palabra del Señor muestra al amados y el nombre de Jesús y muestra la reconstrucción de este altar, quiere decir que cuando el Señor viene a tu vida, el Señor quema y echa afuera todo aquello que no es de Él. Por tanto, dice la Palabra del Señor que quien viene a Cristo, nueva criatura es. Y el fuego del Espíritu y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y desde ese momento comenzamos a caminar en la buena mano de Dios. Comenzamos a caminar y a hacerlo bueno delante de la presencia de Dios. Es aquí nuestros pensamientos cambian. Es aquí nuestro cantar, nuestra alabanza cambia. Es aquí nuestra forma de vivir cambia. Nuestro comportar y nuestro estilo de vida cambia para bien. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Alabados en el nombre de Jesús. El Señor tiene misericordia. El Señor tiene compasión de los que a Él se allegan. A veces caminamos a lo lejos, a la distancia, a gloria en nombre de Jesús, y creemos estar solos. Pero cuando más solos creemos que estamos, Dios está más cerca que nunca. Y en esta tarde, en esta noche, Dios está cerca. Cerca para bendecirte. Sea tu problema económico, sea tu problema, alabado sin nombre, poderoso de Jesús de enfermedad, sea lo que sea, Dios está presto para estar y entrar en tu vida de una manera especial. Escucha esta alabanza, el cual se titula Juan 3.16.